La adquisición de estilos de vida saludable son la columna vertebral de esta campaña que abarca a todo el territorio nacional. Sabemos que se puede prevenir mucha de la enfermedad cardiovascular y de la mortalidad por causa cardiovascular con estilo de vida, donde la alimentación es uno de los pilares fundamentales junto con dejar de fumar y movernos o ser menos sedentarios. Hasta el 2 de octubre, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular invita a la ciudadanía a formar parte del comienzo de un cambio conductual que se relaciona con la actividad física y la alimentación. Dentro de la alimentación hay grandes cosas que son reconocidas, protectores de la salud cardiovascular, por ejemplo, las frutas y los vegetales. Y no hablamos de papa ni boniato, ¿no? Más allá de papa y boniato, vamos a recomendar y por eso estamos en esta Semana del Corazón recomendando comer más frutas y verduras. La recomendación que reconoce la Organización Mundial de la Salud y nuestro ministerio es al menos 400 gramos de frutas y verduras por día. Estos son más o menos las cinco porciones que muchas veces se maneja. Un alto consumo de carne per cápita, tabaquismo y hábitos sedentarios son dos de los principales componentes en la conducta de los uruguayos que conspiran contra una buena calidad de vida. Hay enfermedades asociadas a estas malas costumbres que terminan en general generando cardiopatías. La diabetes, la hipertensión, el colesterol y el sobrepeso que lamentablemente casi todos han aumentado de la última encuesta de factores de riesgo a la fecha, de 2006 a 2013. Entonces tenemos que cuidar esos porque esos son el punto de partida de la enfermedad cardiovascular. Consumir más agua, evitar bebidas azucaradas, dejar definitivamente el tabaco, hacerse análisis para conocer sus porcentajes de colesterol, presión arterial, índice de masa corporal, glucosa en sangre, evitar el exceso de peso, reducir significativamente el consumo de sal. Son formas de prevenir las cardiopatías y las enfermedades asociadas que llevan definitivamente a una afección al corazón.